Estamos ingresando 30 profesionales, entre ellos todos los licenciados y el resto médicos que van a ser incorporados al sistema sanitario de Tiro de Fuego, tanto para Río Grande, Ushuaia y Toluín. Esto se suma a los 25 ingresos y luego 14 que hemos hecho previamente, así que estamos realmente muy contentos de poder incorporar este recurso humano tan necesitado y en estos momentos de esta crisis de recursos humanos que hay a nivel nacional, que tanto cuesta conseguir profesionales, a pesar de eso estamos de a poquito incorporando, falta mucho todavía para tener un número óptimo de profesionales que se necesitan en la provincia, pero hemos ido avanzando y con gran satisfacción podemos ingresar ahora al sistema estos profesionales que faltaban. ¿Qué tipo de profesionales son los que ingresaron? Hay pediatras, hay ginecólogos, hay una anatomopatóloga que va a ir al Hospital de Ushuaia y con eso vamos a poder abrir el servicio de antepatológica largamente postergado. Hay también médicos clínicos y generalistas. ¿A partir de cuándo entran en funciones? En pocos días, porque ya hemos firmado el decreto en el acto con la gobernadora y ahora faltan pequeños trámites administrativos y en pocos días ya están trabajando en los distintos hospitales. ¿Esto completaría las 50 vacantes que habilitó la legislatura provincial? No, esto es aparte. Estos son vacantes que vienen dentro del sistema, de jubilaciones, que eso lo maneja Recursos Humanos y aparte el proyecto es continuar incorporando a medida que vayamos captando nuevos profesionales. ¿Cómo afectaría esto a las guardias médicas? Bueno, es una boca en aire fresco para algunos servicios que están realmente necesitados de incorporaciones pero bueno, yo quiero dejar claro que con esto no es suficiente, faltan más profesionales y le pido paciencia a los profesionales que estamos trabajando en esto. Tengo el total apoyo de la gobernadora para hacer esto y el objetivo nuestro es tener todo el sistema de salud con todos los profesionales que se necesitan. ¿Son contratados? No, no, son incorporaciones a planta permanente, dedicación exclusiva. ¿Se va a reunir con Ciprosa teniendo en cuenta que estuvo a retención de tareas y hoy un paro por 24 horas? No, hasta que no se levanten las medidas no nos vamos a reunir. Aprovecho la oportunidad que me da pie para llamar a la reflexión y pedirle si pueden levantar las medidas porque en esto los únicos que se perjudican es la gente, que no puede ser atendida, que no pueden asistir a las consultas. Así que les pido que reflexionen y que levantemos y que reinstauremos el diálogo para llegar a algún acuerdo. ¿Les va a dar una solución? Bueno, es la idea, hay que discutirlo, hay que hablarlo con ellos y ver qué es lo que se puede hacer. Lamentablemente la economía es muy complicada en este momento de la provincia, ya lo ha dicho la gobernadora, lo ha dicho el ministro de Economía, pero la idea es que en cuanto mejoren las finanzas de la provincia, mejorar el valor de las guardias, mejorar el sueldo, ese es el proyecto. Pero en este momento no se puede dar lo que no hay. No solo es un reclamo económico, sino piden otro tipo de cosas y 14 puntos que se firmaron en un acta, ¿puede también tener resolución alguno de ellos? Por supuesto, el acta acuerdo que se firmó en esa oportunidad que fue a fines de abril, fue un acta en el cual nos comprometimos a discutir y analizar en mesa técnica, porque si Polosa no puede participar en una paritaria porque no es un gremio con personalidad gremial, a participar en una mesa técnica y poder ir analizando esto. De esa mesa técnica surgieron los dos aspectos previsionales que ellos querían, que uno pasaba por la incorporación de las guardias al cálculo de la jubilación y el otro tema era poder trabajar en la provincia una vez jubilado. Esos dos ya tienen el CIDO y el Poder Ejecutivo.